Bueno, como somos tan pocos, en lugar de decir buenas tardes, diré simplemente hola. Y dar comienzo a la presentación del libro España frente a la independencia de Marruecos. Solamente voy a decir dos cosas y darle la palabra a David Martínez y a Giuseppe, que hará un final de fiesta muy colpidor. Las dos cosas que quería decir era una. Este libro está pensado, está concebido como un paso más en la deslocalización de la historia de España en relación a Marruecos y al resto de los países musulmanes. Normalmente los libros que se escriben sobre España, el Marruecos, el Sáhara, Guinea, etc., corresponden más bien a Marruecos y el gobierno español o la democracia española, o en todo caso, si no es desde una óptica madrileña, es sobre la burguesía catalana, las relaciones a la burguesía catalana o la publicística catalana con Guinea, Marruecos, etc. Es decir, siempre son visiones muy parciales y siempre visiones desde unos mismos observatorios. Uno, estatal, y dos, digamos, el catalán. La voluntad de este libro, al igual que otros que hemos editado también en esta misma universidad y en la misma colección, ha sido deslocalizar los puntos de vista, los intereses distintos de la sociedad española con referente a Marruecos, Indy, Sáhara, Guinea. De ahí que este libro contenga visiones generales amplias para contextualizar el fenómeno de la independencia de Marruecos, de la dominación colonial en Marruecos y de la independencia posteriormente. Esa es el ánimo de la introducción, introducción que firmamos tanto Josep Piz como yo, y también el capítulo de Enric Uselay-Dakal. Contextualizar esa descolonización, que no fue la única, que se inscribe en la lógica de la descolonización a nivel mundial, en los años 50, segunda mitad de los 50 y a lo largo de los 60. Después hay también para comparar estudios sobre la descolonización de Guinea a cargo de Gonzalo Álvarez Chillida, un gran estudioso del caso guineano, y también dos trabajos, uno de Joan Pastrana, aquí de la Pompeu, sobre la descolonización de Indy, y otro de Bernabé López García sobre la descolonización del Sáhara. A partir de ahí dimos entrada a cuatro observatorios distintos que casi nunca se tienen en cuenta, o se tienen en cuenta desde una perspectiva historiográfica muy local, es decir, publicaciones que no salen del estricto marco local, ya sea de Canarias, de Ceuta y de Melilla, que son los tres observatorios geográficos que trajimos a este libro y que ya están plasmados en esta monografía. Es decir, cómo se vive la independencia de Marruecos, cómo se vivió, cómo afectó a Canarias, cómo afectó a Ceuta y a Melilla, plazas españolas en el norte de África. También la perspectiva de la izquierda, en este caso lo hice yo, mientras que la perspectiva canaria fue de Jesús Martínez Milán, la de Ceuta José Antonio Alarcón Caballero, y la de Melilla Vicente Mogarromero. Yo, como decía, me ocupé de la izquierda, es decir, qué pensaban de la independencia de Marruecos, socialistas y comunistas. Maite Ojeda, que debía estar aquí, pero no está, se ocupó de los judíos, es decir, la reacción de los judíos de Marruecos frente a la independencia de Marruecos. Es un tema también muy interesante y que ayuda a esa deslocalización, cómo la independencia de Marruecos no solamente afectó a españoles y marroquíes, sino los judíos que estaban un poco en medio de los dos países. Uno con nacionalidad marroquí, otro con nacionalidad española, otro apátrida, o que perdieron estas nacionalidades al emigrar hacia Israel y los más hacia Venezuela y Canadá. También existían otros observatorios ideológicos, los nacionalismos catalán, vasco y gallego. He pedido expresamente estas colaboraciones para, de una vez por todas, dejar fuera de lado, desde el punto de vista de la historiografía seria, aquellos mitos de que los nacionalistas, por el mero hecho de serlo, veían con simpatía cualquier tipo de descolonización, que no fue el caso. Y para terminar, algo que para mí es importante, la incorporación de la perspectiva marroquí. Mimún Aziza, que nos proporcionó la visión de la historiografía marroquí, sobre todo la que se ha escrito a instancia de un organismo oficial, que es el comisariado de antiguos combatientes, una asociación muy institucionalizada, la que todo lo que escribe, por supuesto, son héroes y demás. Y este sería, digamos, el penúltimo trabajo debido al historiador marroquí, Mimún Aziza. Previamente, olvidé decir los nombres de los que se encargaron del nacionalismo vasco y la independencia marrueco, Santiago de Pazbol, del nacionalismo catalán, David Martínez, y del nacionalismo gallego, Alfonso Iglesias. Y por último, una aportación sobre las posibilidades que ofrece el Aga, que son inmensas, para estudiar cualquier tema que tenga relación con las antiguas potencias coloniales. Sí, y lo que dice yo en el mundo. PIC me dice que me olvide de él, que me olvide de él, y tiene razón. Si un psicólogo me cogiera, explicaría muchas cosas, pero bien. Es decir, ¿cómo se, la posibilidad de que ofrece el Aga, ese archivo realmente indispensable para estudiar todos los antiguos dominios coloniales españoles en África? Debido a Julián Paniagua. Y también dentro, digamos, de los observatorios, olvidé dos aportaciones. La aportación vista desde lo que podría ser la doble visión del gobierno español, porque el gobierno español, digamos, estaba dividido, tenía una división, en lo que hace referencia a cómo actuar en el caso de la descolonización marrueco, que esa visión nos la ofrece PIC en su trabajo sobre la revista Mundo, que será, digamos, el portavoz oficial o casi oficial de la política exterior española. Y también, en el mismo sentido, en este caso, estudiando, analizando la diplomacia española, y especialmente los cónsules y embajadores españoles marruecos, Hernando de la Ramendi, Miguel Hernando de la Ramendi, que abordó esta cuestión también que atañía a la política del gobierno español. La segunda perspectiva, o la segunda, digamos, interés o propósito que tenía con este libro es, precisamente, diversificar los actores que opinan, que opinaron o que tomaron posesión sobre Marruecos para demostrar una cosa que para mí es obvia, pero que normalmente no se acepta como obvia. Y es que, en realidad, no nos importa ningún país, salvo, digamos, el nuestro, por decirlo de alguna forma. Si no nos importa, en absoluto, las situaciones de cualquier otro país, esté colonizado o no por el nuestro, esté pasando una situación más o menos dramática, nos da exactamente igual. Lo único que hacemos, o en todo caso, lo que solemos hacer, es utilizar la situación política, económica de aquel país para airear nuestras propias ideologías, nuestras tomas de posiciones políticas, etcétera, etcétera. Esto también, digamos, está, digamos, explícito, de alguna forma, en el planteamiento de este libro. Y es algo que, además, cada día que pasa, pues, tengo como más indudable, al menos, en mi opinión. Y, para terminar, quería decir que este libro es un jalón más de toda una trayectoria empecinada en revisar a fondo, en la medida en que uno puede, y si no contando con colaboraciones, como en este caso del libro editado, y otros que con PIC o con otros colegas hemos conseguido publicar en Alborán, es revisar lo más completamente posible la política española, con referencia a Marruecos, al Indy, al Sahara, pero también al Norte de África, al Imperio Tomano. Y para esa, digamos, esa tarea, durante años he ido sacando teselas, piezas de un puzzle que al final comienza a dibujar, de alguna manera, una evolución a grande rasgo, con mucha ausencia, con muchos furat, con muchos huecos que rellenar aún, que, comenzando por mi libro sobre las relaciones comerciales de Cataluña con los países musulmanes, La Edad Moderna, se continúa con un libro en esta misma colección también sobre el colonialismo español en el Norte de África, en Marruecos, desde la Guerra de África hasta la penetración pacífica, continúa con un libro sobre la Conferencia de Algeciras, otro más sobre la Semana Trágica, y, digamos, de momento, de momento, se para aquí con este libro sobre las reacciones de la independencia de Marruecos en España, y que se continuará la próxima, el próximo episodio será otro libro sobre las repercusiones en España de la independencia de Argelia. Bien, con esto acabo y doy la palabra a Pique para que organice un poco el sarao. Pues aprovechando que acaba de aterrizar Maite Ojeda, le cedo la palabra, y encima ha traído el libro, porque hemos hablado mucho del libro y nadie ha traído el libro excepto Maite. Por tanto, le cedo la palabra. Y ya podéis borrar del vídeo que Maite tendría que estar aquí, está aquí. Muy bien, lo siento mucho, problemas de tráfico y de organización de la agenda me han impedido llegar justo a la hora de la presentación, pero, bueno, es un placer estar aquí, es un placer que me hayan invitado a hablar en esta presentación de este libro, en el que hemos participado muchos, en unas jornadas que ya os lo han explicado, realizamos el año pasado, y, bueno, fueron muy estimulantes, sobre todo, bueno, en mi caso, por ejemplo, habíamos, yo había trabajado hasta entonces hasta el 45, por lo tanto, era una oportunidad de adentrarme en mi tema más allá del 45, y realmente, pues, bueno, ha sido tan estimulante que me he animado a seguir ahondando en más cuestiones sobre este periodo. Además, en concreto, este proceso de las independencias, que supongo que igual ya ha ido saliendo el tema, no sé si me voy a repetir en algo, lo siento, pero no he podido escuchar a Eloy Martín, pues, igual os digo algo que ya os han comentado, no, pero este periodo, precisamente, no, en concreto, es un periodo muy importante, porque es un cambio, no, de paradigma político a nivel internacional, no, se acaba un mundo con la Segunda Guerra Mundial, ya se cuestionan muchas cosas, y, evidentemente, todos estos países que estaban, no, bajo las autoridades de estas metrópoles coloniales, pues, empiezan a plantearse, no, más que ya lo estaban haciendo con anterioridad, pero con más exigencia, pues, su deseo de, no, participar en igualdad de condiciones en, no, en la estructura política mundial, y esto es un cambio de paradigma importante, para Europa es un cambio de paradigma fundamental, por eso estas, estas jornadas y el libro que tenéis, pues, bueno, son, son, son muy interesantes desde este punto de vista, también, en el caso español, por lo, digamos, lo novedoso y lo poco que se ha trabajado esta cuestión en el caso del norte de Marruecos, no, por lo tanto, no, un punto más de, no, de la relevancia de seguir, no, trabajando en esta línea, en esto, no, en este marco geográfico y cronológico de referencia, porque nos puede ayudar a muchas cosas, nos puede ayudar, entre otras cosas, a entender el mundo actual, porque se produce un cambio de paradigma en el que seguimos todavía, por lo tanto, bueno, es el inicio, no, de, de una, de una organización política, no, internacional que afecta a muchos niveles, a diversos niveles y, y todavía nos encontramos dentro de, de ese paradigma, no, que, como digo, pues, tiene, tiene relevancia, importancia, impacto a nivel internacional, pero también a nivel regional y a nivel local, también, no, como muchas de las, de los, de los textos que, que aparecen en esta, en este libro. En concreto, ¿no?, el proceso de descolonización española de Marrocos, pues, tendrá un, un antes, un durante y un después, dentro de esta, de esta perspectiva global de cambio que, que es mucho mayor y que va mucho más allá de las relaciones España-Marrocos. Y la mayoría de estos artículos han analizado el durante, pero también algunos, pues, han avanzado estas cuestiones, que os digo, que ya tienen una relevancia para el periodo posterior. En total son dieciséis capítulos, por lo tanto, es un trabajo extenso, prácticamente cuatrocientas páginas y todo ya sí se queda corto porque lo que se pone de manifiesto cuando, cuando, ¿no?, participas en unas jornadas de este tipo y luego tienes la monografía en la mano y puedes pensar más despacio sobre todas las cuestiones sobre las que se han reflexionado, es que quedan muchísimas más por reflexionar, ¿no?, te hablen más que cerrar preguntas, ¿no?, te abren nuevas preguntas, ¿no?, y nuevas cuestiones sobre las que hay que seguir trabajando para entender mejor este periodo y este periodo bisagra y, en el caso concreto, de las relaciones España-Marrocos y del colonialismo tardío español en Marrocos. En los trabajos que abordan una perspectiva, digamos, más global en cuanto a impactos políticos estatales y regionales dentro de él, y ahora paso a comentaros un poquito los diferentes, los ámbitos que abordan muy, muy rápidamente los diferentes trabajos, para aquellos interesados en estos aspectos más políticos, ¿no?, generales, estatales, regionales, está el texto de Enrique Usela de Acal sobre Marruecos y el proceso de construcción estatal nacional en la cuenca mediterránea, el de Gonzalo Albarchillida sobre el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial y el de Bernabé López García sobre la descolonización de Sidiifni y el Sáhara. Pero también hay trabajos que ahondan en los impactos locales a un nivel mucho más pequeño, de una escala más reducida y que también son importantes. En este caso, ahondan en el nivel local en emplazamientos que no son territorio marroquí, sino que son territorio español, pero que sugieren que al mismo tiempo sería muy interesante realizar estudios de este tipo del otro lado de la frontera, ¿no? Son dos casos en concreto, el que presenta Vicente Moa Romero sobre la ciudad subordinada Melilla y el final del protectorado de España en Marruecos y el de José Antonio Alarcón Caballero, Ceuta y la independencia de Marruecos. Del mismo modo, sería interesante ver qué impacto tuvo este proceso de descolonización en una ciudad muy próxima a Ceuta, por ejemplo, como es Tetuán, o en otra ciudad muy próxima a Melilla, como es Nador, y en este caso son dos ciudades marroquíes. Por lo tanto, pues como os comentaba, abre más preguntas que no cierra, todo es un libro muy extenso y donde se han abordado muchos temas. Sobre el impacto también, no solo a nivel geográfico o de poblaciones ubicadas en un espacio geográfico, sino también, digamos, de poblaciones o de grupos con identidades diversas y diferenciadas, quizás, de lo que son las mayorías nacionales que emergen en todos estos países, en los procesos de independencia. Es el trabajo de Juan Pastrana Piñero, los Ait Bahamran, entre Marruecos y España, o el artículo que presento yo sobre los judíos del norte de África frente a la creación del Estado de Israel y los procesos de independencia en el Magreb. Por otro lado, hay dos bloques más que también son muy interesantes para construir esa mirada desde el contexto del momento que no era tan consciente de que esos cambios eran tan importantes y tan fundamentales y que se estaba viviendo ese cambio de ciclo, de paradigma, de modelo político o de marco de relaciones internacionales. Es el de Josep Picmichana, sobre el diario El Mundo y la descolonización del norte de África. Miguel Hernando de la Ramendi, España ante la independencia de Marruecos, la mirada de los diplomáticos españoles, otra perspectiva. Pero también el de Loy Martín Corrales, que también presente en nuestra mesa, que discute sobre la independencia de Marruecos y las izquierdas españolas. Entonces, todas esas miradas del momento también nos ayudan a enriquecer nuestra comprensión de ese periodo tan importante. Y de nuevo sugieren cuál era la mirada de la prensa marroquí, por ejemplo, marroquí-árabe, o cuál era la mirada de los diplomáticos de Marruecos, que estaban ocupando esos cargos diplomáticos internacionales que hasta entonces no podían ocupar porque se encargaba la Administración española. O los movimientos sociales y políticos, pues también, en el caso marroquí, la emergencia en el caso marroquí, pero sí en otros contextos, donde sí que poco a poco habrá una penetración importante del sindicalismo, como por ejemplo en Túnez. Pues cómo en ese momento se puede encontrar quizás algunos elementos que nos ayuden a entender esos movimientos sociales y políticos también. Otras miradas, pero ya, digamos, desde una perspectiva más regional o nacional, en este caso también, desde el contexto español, serían, pues, la perspectiva que nos presenta Jesús María Martínez Millán, que con un texto titulado Tan cerca, pero tan lejos, Canarias y Marruecos en la segunda mitad del siglo XX, pues nos presentaría, nos acercaría al contexto canario en ese momento y en su relación con Marruecos. O Santiago de Pablo Contreras, que con un texto titulado Un acto de justicia, una oportunidad perdida, el nacionalismo vasco y la independencia de Marruecos, pues lo mismo, nos aproxima al contexto vasco en ese momento tan importante y en su relación con este proceso de independencia. El de Alfonso Iglesias Amorín, sobre el nacionalismo gallego y la independencia de Marruecos. O el de David Martínez Fiol, que también tenemos acompañándonos en la mesa, en 1956, en Cataluña, Marruecos, interrogante, más bien Hungría y Suez, y más tarde Argelia, al Sáhara, Palestina o incluso Israel. O sea, Marruecos pasó más desapercibido o hubo menos interés en este contexto. Y eso también es importante porque se está entendiendo Marruecos, pero se está entendiendo también la perspectiva de la antigua metrópolis y sus diferencias internas también y cómo interpretaron o no interpretaron, nos interesaron o no nos interesaron por ello. Y finalmente hay dos textos más, que son más de tipo teórico, metodológico. El de Mimun Aziza, que hace un balance historiográfico de la bibliografía marroquí sobre la independencia de la zona norte, un protectorado español de Marruecos. Y Julián Paniagua López, que nos acerca al Archivo General de la Administración, como referencia para el estudio del colonialismo español en África. Y hace una invitación, como yo os hago aquí, a la investigación. Bueno, y finalmente para concluir y no extenderme más, y no sé si me he repetido mucho mis disculpas en caso de que haya sido así, pues insistir en que es un periodo clave, que es un periodo bisagra. Obviamente no tiene unos límites definidos, pero sí que se ve un periodo anterior con unas relaciones particulares, desde el mundo europeo, hegemónico, con sus desarrollos internos nacionales y su expansión colonial hacia afuera, y cómo ese mundo cambia en ese periodo y configura un nuevo contexto político que es en el que nos encontramos todavía en la actualidad. Y como os decía, pues en el libro espero que invite a explorar otras dimensiones de este periodo bisagra, porque hay muchas, muchas más que tienen cabida ahí y que sería necesario desde mi punto de vista explorar, como serían, por ejemplo, los cambios, también los paradigmas de relaciones de género en Marruecos, la visión y la participación de las mujeres en este proceso, otros nacionalismos o identidades o movimientos identitarios locales en el contexto marroquí también, la cuestión de las fronteras que se dibujan, pues como hemos visto en el caso de Melilla y Ceuta, pero también en las relaciones entre Marruecos, Argelia, estos países, antiguas colonias, y ahora pues como estados independientes y cómo se configura la relación de frontera y las relaciones entre ellos en este periodo en concreto en Bisagra, y como os decía, también pues otros movimientos políticos y sociales que tienen lugar, que se gestan en ese periodo, y también por supuesto religiosos, que también nos ayuden un poco a entender la evolución del pensamiento religioso y su uso o adaptación o apropiación como instrumento político también. Y bueno, se podrían decir muchas cosas, seguro, hay personas mucho más expertas que yo, pero esto en principio sería mi pequeña presentación de este trabajo. Gracias. Moltes gràcies Maite. Si no estic equivocada, aquesta és la segona presentació del llibre, perquè la primera va ser a Ceuta, no? Però jo no hi era, va ser la setmana passada. Jo marxava una setmana abans. Pensava que hi havia estat. No, pels pèls. He estat molt bé. Bé, tenim la sort que també tenim un altre dels autors, que precisament parla de Catalunya, encara que per dir que Catalunya no interessava gaire la independència de Marroc, en concret el nacionalisme català no li interessava massa a Marroc, li interessava més Suez, li interessava més altres assumptes, o li interessarà més, sobretot Suez. Però tenim en David i en David ens ho explica. Bé, jo més aviat convido la gent a que llegeixi el llibre, més que tornar-ho a explicar. En tot cas, aprofito, ja que no vaig poder estar per les jornades d'Algèria, no, doncs fer una mica de pont entre aquest llibre i el que li he de presentar un dia d'aquests, amb aquests bons homes, no? Bé, com diu la Maite, és un període bisagra, però és un període bisagra per tothom, fins i tot pel que seria el món de l'antifranquisme en general. I aleshores que aquest món de l'antifranquisme en general, diguem-ne que rep tot el procés de descolonització, fins i tot des que acaba la Segona Guerra Mundial, fins més o menys posarem la data culment pel que representaria, diguem-ne, el motiu d'estudi d'Algèria, doncs, 1962, ho podem allargar una miqueta més, 1963-64, pel mig allò, tot el procés cubà, etcètera, etcètera, però que tot aquest procés de descolonització, en general serveix de model no tant a l'antic monopositor que surt del final de la Guerra Civil, sinó sobretot al que serà el món reorganitzat de l'antifranquisme, concentrat a Catalunya, i si ens centrem en el que estava treballant, el món del catalanisme. Plantejaré només la hipòtesi, no acabaré d'explicar, etcètera, però sí que la meva aportació sobre el tema del Marroc era que realment les organitzacions catalanistes o catalanes no catalanistes o catalanes, però jo amb catalanitat, en general el tema marroquí no era un tema que en aquells moments els motivés en excés per tota una sèrie de raons exposades. De fet, el tema de Marroc molt identificat amb el suport, o més que el suport, amb el record de la Guàrdia Mora, etcètera, no és un element de satisfacció ni per promoure la solidaritat del món catalanista. L'aparició, per exemple, del referent algerià, no?, és ja diferent, però, i té una receptivitat, però sobretot en el món de l'extrema esquerra, més aviat, pel component revolucionari també romàntic que té, per exemple, per tot el tema de l'FLN, l'ALN, no?, del que seria l'exèrcit de lliberament nacional, però cal dir que, així com a hipòtesi que llenço, que la interpretació que es fa o el que es rep de la rebel·lió algeriana és una visió, diguem-ne, molt mediatitzada pel que ells voldrien que fos, sobretot en el món nacionalista radical, més independentista, molt minoritari, per tant, del que pogués ser una rebel·lió catalana. I, de fet, tota la interpretació que es fa és molt simple, no s'enfonsa ni s'introdueixen en les diferents, diguem-ne, trames o macroorganització de l'FLN i companyia, sinó que es creen, en essència, amb la cita, és a dir, més que amb la cita, en la referència a Algeria passa això. Però no és tant allò que trobis uns escrits aprofundits sobre el cas d'Algeria en concret, sinó que és, per dir-ho d'una manera, un referent, un exemple més de tot un seguint de processos revolucionaris, nacionalistes, internacionalistes o internacionalistes que en realitat són molt més nacionalistes del que semblen i que, diguem-ne, serveix de calaix de sastre per nodrir la idea que està de moda, per dir-ho d'una manera, la lluita anticolonial, aleshores per aquí es junta tot el tema de les bases americanes i per tant es pot allò fer un embolica que fa fort on, dit d'una altra manera, ahir, per exemple, quan estava, i abans d'ell, quan estava veient TV3 i el 324 que es parlava del dret d'autodeterminació, etcètera, etcètera, i tothom fa referències, moltes vegades, i aleshores tothom se'n va, actualment, a Wilson i companyia, i es planteja molt el tema de les independències a partir d'un discurs molt de Primera Guerra Mundial, però és que el concepte d'autodeterminació, el concepte d'independència, al llarg del segle XX, fa uns canvis molt importants, i per exemple, aquí l'oposició antifranquista, fins i tot, es planteja l'oposició a Franco en termes també de, gairebé com si fos el 2 de maig, i això serveix tant pel nacionalisme radical català com allò pel marxisme-leninisme més d'extrema esquerra, allò, partits del treball d'Espanya i organitzacions així armades que poden aparèixer, però diguem-ne que en el cas català, doncs, el tema algerià és un punt de referència de podrien fer que el com semblant, però que, a veure, per entendre'ns, no és una cosa que, és a dir, és un model de referència, però no és una cosa que acabi bastint ni generant una organització i un entraillat social i de sociabilitat com, per exemple, sí que poden fer en un moment donat en el moviment de lliberament nacional basc, no? Aquí, diguem-ne, es cita, es fa referència, s'apunta, però, és a dir, el que es fa és un petit pas més endavant respecte al que passava amb el Marroc, però, sense allò, hi ha algú que parli seriosament sobre el tema algerià? No. El que sí que hi ha és allò, un model d'alguna cosa que en un moment donat es pot copiar. Com? Bueno, queda una mica en la declaració d'intencions, i aquesta seria una mica la hipòtesi al voltant. El que realment descobreixes, no?, a la llarga, és que el tema que realment acaba interessant moltíssim i és molt políticament correcte a la llarga i en el temps, transversalment en el temps, és, novament, no?, prenent una idea que ja apuntàvem, amb el tema de Marroc, és el tema saharaui, és a dir, realment, el gran que, allò que els hi és fàcil, allò que, el que sempre retornen i els hi encanta i es troben còmodes, etcètera, és el tema saharaui, el tema del front polisari, etcètera, etcètera, i aquí sí que es fan simplistes, però es fan reflexions allò sesudes. Amb el tema algerià, doncs, allò, diguem-ne, impulsa a una primera aproximació allò de simpatia al món del nord d'Àfrica, que no havia despertat l'àmbit marroquí, però que la cosa eclosiona, no?, una mica la conclusió en el tema del saharaui, així que el discurs de l'autodeterminació, dels referèndums i totes aquestes històries, no?, i que coincideix en el moment allò de caiguda de, bueno, de la mort de Franco i, per tant, de la possibilitat d'una transició, clar, el tema saharaui és que cau de ple en el temps. El tema algerià, diguem-ne, que esclata massa abans com perquè realment es converteixi en un tema de gran reflexió, no?, però és, diguem-ne, la punta de llança per arribar al tema del saharaui i com el món de l'extrema esquerra, fonamentalment, no?, amb els seus referents latinoamericans o amb els seus referents africans, no?, elaborant un discurs propi. I, bueno, allò seria el punt de connexió entre la meva aportació del Marroc i el que serà la meva aportació algeriana. Moltes gràcies. Si els membres de la taula no tenen res més a dir, jo faria una última reflexió final. Estic molt d'acord amb el David que, més que resumir-vos les diferents ponències, us convidem a que llegiu el llibre. Com a ponent i editor he de dir que jo he quedat molt satisfet. Segurament, dels llibres que he editat és dels que he quedat més satisfet. Amb el professor Loé Martín Corrales fa gairebé una dècada que col·laborem, ara ho estava comptant, no fa ben bé deu anys, però no ho sí. I aquest és el quart llibre, el tercer, però espero que n'hi hagi un quart vinculat a Vellaterra i a la col·lecció Alborant. Vam començar amb la Setmana Tràgica o la Revolució de juliol de 1909, que va ser un llibre d'Alborant que ja ha citat el professor Martín Corrales. Posteriorment, vaig fer un estudi monogràfic sobre la Guerra de Melilla de 1893-1894, que és un clan antecedent al que passarà l'any següent a Cuba o començarà l'any següent a Cuba. Aquest llibre sobre Espanya i la independència de Marrocos, que ja ha estat perfectament resumit i torno a repetir, jo estic content dels resultats i m'agradaria que el llegísiu i que poguéssim comentar la seva lectura. I la continuació, de fet, d'aquestes jornades són les jornades que hem fet aquest any, són la continuació lògica, perquè, de fet, més que sobre la independència de Marrocos volíem tractar dels processos independentistes i secessionistes al nord d'Àfrica. Per què secessionistes? Perquè Argèlia és un tema diferent. Argèlia, pels francesos, no era un protectorat com podia ser Marroc o Túnez. Per molts francesos, Argèlia, o com a mínim una part d'Argèlia, era territori nacional francès i, per tant, si miren els primers mapes del que serà la Unió Europea, el mercat comú de l'OTAN, Argèlia surt com a territori de l'OTAN, Argèlia surt com a territori del mercat comú, cosa que no passa mai ni en Marroc ni en Túnez. I em sembla que té prou d'entitat a Argèlia per haver-li dedicat unes jornades aquest any i esperem que surti un llibre, això sí, amb menys pàgines perquè se'ns va anar una mica a les mans i al final té 400 pàgines llargues i esperem que el llibre Argèlia es limiti a les 250 que teníem previstes. Ara tinc una mica més d'experiència i si he de posar les tisores es posaré les tisores però no pot tornar a escapar-se a les mans tot i que estic content del resultat però vull dir se'ns va escapar a les mans perquè havia de ser un llibre de 250 pàgines i en té 400 vull dir això no pot tornar no pot tornar a passar i quan pensava aquesta preparació com que estem el 12 de juny com que comença a fer calor com que és una hora gairebé de 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 berenar com que està dintre d'un procés i el que hauria de fer és donar-los dir la paraula perquè preguntin el que els sembli pertinent però he pensat i això no ho fem normalment potser ho introduirem si funciona a les últimes sessions he pensat que seria més agradable parlar mentre bevem una mica de te i mengem quatre pastes i així es pot preguntar amb més fluidesa i a més aprofito per presentar-los perquè precisament arran d'aquest llibre nosaltres quan fem les jornades normalment les fem aquí i les gravem les gravem perquè sempre hi ha el que et diu jo hagués vingut però no ara li deus no no però no entres a la pàgina web i tu mires i comentes el que et sembli però precisament les vam gravar però es van perdre les jornades gravades es van perdre són aquelles coses que no haurien de passar però passen i arran d'això doncs vam decidir fer uns quants canvis en la pàgina web del grup de recerca en el qual formo part la Maite i l'Eloi No que són del Grimse jo soc del Grenz això no vol dir res però vull dir són famílies diferents i això la pàgina web aquesta és del Grenz i per tant arran d'aquell d'aquell dia i per la tasca d'en Josep Vicenç mestre que està aquí doncs sembla que no hem tornat a perdre res més vull dir per tant que les les últimes jornades i les últimes presentacions de llibres les podeu trobar totes a la pàgina del Grenz i jo us convido que hi entreu que ho mireu i hi ha una bona colla de materials perquè aquest any arran d'aquestes jornades que han sortit al llibre i esperem que de la restant s'acabin sortint també els corresponents llibres i fem les presentacions dels llibres corresponents però diguem que en aquest curs acadèmic hem fet tres jornades hem fet una conferència deu presentacions de llibres i la major part no puc dir tot però la major part d'aquests actes han estat gravats i els podeu trobar a la pàgina web del Grenz i ara si voleu el Josep Vicenç us mostrarà on estan i de llonces mentre comentem les coses prenent un T i preguntant el que us sembli pertinent i esteu d'acord i el remedi si no també no home si no també no si esteu d'acord a mi em sembla que és més agradable diguem que això no és normal però és l'últim dia del curs moltes gràcies per haver vingut gràcies 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 Gracias por ver el video.